Gentile se la va a jugar delante de Nick Kei, que bien lo hizo, pero qué taponazo se acaba de llevar por parte de Yushu Endoje. Un tiro más de balón doblado, parado, ¿no? De nuevo. Otro taponazo de Endoje. Sobre Adam Sola en esta oportunidad, carril central para Nick Kei.